Hola y bienvenidos a un nuevo video ¿Y cuánto ganas en YouTube? Bueno, veamos en AdSense cuánto gano Bueno, veamos en AdSense cuánto gano YouTube me genera mensualmente aproximadamente 11 dólares Al año sería un gran total de 120 dólares 120 dólares porque soy tan pobre ¿Por qué soy tan pobre? ¿Por qué soy tan pobre? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan pobre? Como pueden ver solo gano 120 dólares al año con mi canal de YouTube Pero lo importante es que tenemos salud Muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!